De nuevo con ustedes, lo difícil que es sacar a nuestro próximo invitado de Susan Sebastián. Es difícil sacarle de casa este hombre. De vez en cuando... No, no tanto, no tanto. De vez en cuando lo conseguimos. Estoy hablando de Gabriel Zelaya, el poeta. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le vemos a Gabriel Zelaya presumiendo de bastón. Trae su bastón. No es presunción. No es como los de gala, ¿eh? No, no es como los de gala. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la vida, Gabriel? Pues mira, tengo 73 años. Y dentro de lo malo que es eso, pues me va bastante bien. Sonrisa amplia como siempre. Ay, a mala cara. ¿Cómo ve el mundo de hoy, el mundo de ahora mismo, la España de ahora mismo, un poeta? Bueno, yo sí, tengo que decir la verdad. Digo la verdad. Hombre, yo sugeriría decir la verdad. Es que la palabra es tan cursi. Y con un poquito de desilusión. Porque nosotros luchamos, nosotros ya, me refiero a todos mis compañeros de poesía. Me refiero a Blas de Otero, me refiero a Pepe Hierro, me refiero a Ángela Figuera. Luchamos por algo que nos parecía que iba a ser la maravilla del mundo. Y la maravilla del mundo no existe. ¿Qué era esa maravilla del mundo? ¿Cómo se puede materializar esa maravilla del mundo que no existe? Nosotros le llamábamos muy inocentemente la revolución. No ha habido revolución ninguna. Seguimos en las mismas. ¿Qué revolución? Hablemos claro. Hablemos claro. Pues la revolución marxista. Es muy bruto, ¿verdad? Perdóname. No, no, en absoluto. Es decir, no creo que sea bruto nada que permita a los demás hablar lo que piensan. Es una ilusión del mundo inmediata y clara, clarísima, que no se ha producido, ni se va a producir, ni se produciera nunca. Todo aquel ímpetu revolucionario, que no era solo nuestro, no era solo de los españoles, de los poetas españoles. Es que era igual en Alemania, en Francia, en Italia. Era en todas partes. Aquella ilusión ha desaparecido. Hoy día vivimos en un mundo de pactos, de conveniencias. ¿Y no es mejor el pacto y la conveniencia y el consenso y el diálogo que las revoluciones? Hace un momento decía Vargas Llosa, no sé si os habéis encontrado. Sí, sí, sí. Sé por dónde va, no está con él, pero sé cómo piensa él. Y lo malo es que tiene razón. Y esto nos está pasando un poco a todos, no sé si por veje o por qué. Hemos empezado a pensar en que los pactos, los términos medios, el horror a los extremismos, o las cosas a las que llevan los extremismos, ahí todos nos sentimos un poco decepcionados. Yo a veces pienso que a lo mejor es vejez, que si a lo mejor yo tuviera 30 o 40 años sería lo que fui antes. Pero me parece que no, que no soy yo solo el que ha envejecido, el mundo ha envejecido, el mundo ha cambiado. Gabriel Zelaya, pero en un país democrático, en un mundo que va hacia la democracia a marchas forzadas, ¿las revoluciones dónde quedan? Quiero decir, cada uno se expresa, cada uno dice lo que quiere y la mayoría gana. Bueno, es maravilloso que podamos decir todo lo que queremos, yo me he pasado tantos años sin poderlo decir. En esta misma mesa incluso. En esta misma mesa. Y gracias a ti alguna vez dije cosas que entonces eran muy agresivas y muy tremebundas, ¿verdad? Sí, te lo agradezco. Me diste voz en un momento en que era muy difícil. Pero no basta eso. Hay que llegar a los hechos. Hay que llegar a transformar la sociedad. Y esto es tan difícil. ¿Y no es una forma de transformar la sociedad los datos que conforman unas elecciones, por ejemplo? Evidente, es un primer paso importantísimo, importantísimo. Pero nosotros, vamos, yo, puede que sea mi escéptico, pero veo como todos los partidos en cuanto llegan al poder se deterioran. Se deterioran, ¿qué decir? Se vuelven de derecha, se pierden su capacidad de... No voy a decir revolución porque suena muy feo, pero su ímpetu, pierden su ímpetu. Y empiezan por conformarse con todos. Con todo. Bueno, a mí esto me da tristeza. Y en toda esta conversación que se ha ido por unos derroteros que ninguno de los dos esperábamos... No, yo no lo quería. ¿Dónde queda la poesía? Quiero decir, ¿cuál es el papel de un poeta hoy, en 1984, en este mundo de caos, que dices? En este mundo de tecnología, de computadores, de hombres en la luna, yo... El papel de la poesía es el que ha sido siempre, y hoy lo es, más que nunca. La poesía siempre ha querido crear conciencia. Cuando nosotros hacíamos aquello que en sus viejos tiempos se llamaba la poesía social, ¿qué queríamos? Queríamos crear conciencia. Conciencia colectiva, conciencia de que todos sentimos lo que sienten los demás. Conciencia de que no somos un yo solo, sino un representante de un colectivo. Eso era la conciencia. Hoy día sí es siendo lo mismo. Pero, fíjate, es curioso. Pensemos, por ejemplo, a la política alemana. Fíjate, qué despiste. No, pensemos, ¿qué quieren decir los psicologistas? Quieren decir que a parte de la conciencia humana, o de esa conciencia colectiva, o conciencia social que defendíamos nosotros, empezamos a comprender que el hombre no es un ser aislado de la naturaleza. O sea, que conciencia, en la plenitud de su sentido, quiere decir, conciencia de que estamos insertos en un mundo viviente, no solo humano, no solo humanista, sino un mundo que está formado por animales, por plantas, por el aire, por la luna llena, que resulta que cambia nuestro sistema nervioso, o que cambia las mareas. O sea, que resulta que la luna, esa cosa tan extraña y tan vagamente poética, tiene una influencia en hechos concretos. Pero eso creo que lo sabemos todos y todos somos conscientes de ellos, ¿no? Sí, pero no, lo sabemos, pero no sí somos conscientes, o no funcionamos de acuerdo con eso. No funcionamos de acuerdo con que toda la naturaleza está actuando sobre nosotros. No somos, o hasta hace muy poco no hemos sabido eso. Lo sabíamos, pero no lo sabíamos. Siempre hemos vivido como unos seres aislados. Dentro de la Tierra, y lo que llamamos humanismo, que tan bonito suena, todos los hombres somos uno, toda la humanidad es un solo hombre, 20 de esas cosas. Nos olvidamos de decir que somos también animales, que somos también plantas, que somos también bestias, que dependemos de las nubes, que dependemos de las mareas, de los ríos. Nos olvidamos de eso. No basta ser humanista. Hay que tener, y en esto estoy de acuerdo con los verdes animales, hay que tener una conciencia ecológica. Y no la tenemos. Pero cuando hablas de los partidos, estabas hablando de los partidos ecologistas, de los movimientos ecologistas, ¿no es eso? Sí, porque están en relación íntima con esta poesía. Estamos hablando de que son partidos políticos, o son movimientos políticos, casi en la misma medida que son partidos que abogan por todo este mundo maravilloso que estás comentando, ¿no? Son partidos políticos. También los partidos comunistas, cuando defendían el humanismo, eran partidos políticos. Pero son algo más que partidos políticos. Son una nueva conciencia de la humanidad. Es un comprender que no somos seres aislados en la naturaleza. Que los hombres no somos una excepción. Que no vas a ser humanistas. Que hay que ser ecologistas. Ahora estoy haciendo una propaganda a los verdes y supongo que inmediatamente me invitarán a ir a Alemania. Bueno, sería un detalle, naturalmente. Gabriel tiene un libro ahí, lo tiene dado a la vuelta y no sé cuál es el título, pero me gustaría saberlo. Bueno, es uno de mis últimos libros en el que hablo de todas estas cosas. De todas estas cosas, es decir, yo, esta última poesía mía, yo le llamo poesía órfica, es un título horrible porque todo el mundo piensa en los soletos a Orfeo de Arrilque o en el orfismo de Maladamento, estas cosas. No, yo le llamo órfica porque según la leyenda, Orfeo, precisamente era un ecologista. Se dice que Orfeo hablaba con las plantas, hablaba con las aguas, con las nubes, con los animales. Yo por eso le llamo poesía órfica. Poesía órfica en este sentido de que todos estamos en contacto con todo. Y de que la diferencia entre lo humano y lo no humano, o lo simplemente viviente que no es humano, es mucho más importante. Me estoy poniendo pesadísimo. Ni mucho menos, mucho menos. Bueno, pues es mucho más importante lo que queremos. Todos somos un conjunto, todos somos un conjunto. ¿Qué en últimos poemas es el título de este libro? Que me parece que es el último, ¿no, Ariel? Bueno, el último lo tiene ahora en prensa la Diputación de Iquipuzca. No lo traigo porque en realidad es un libro muy largo, es un solo poema. La Diputación de Iquipuzca, que sabes que soy vasco, y que Euskadi es mi madre. Naturalmente el Estado es mi padre, pero mi madre es Euskadi. Y va a publicar este libro. Pero este libro que lo van a publicar para dar un poco de homenaje del País Vasco, no se va a publicar. Y tiene el inconveniente de que es un problema muy, muy largo y no se puede vender tanto. Sí, ¿qué pensáis? Sí, me estaban comunicando que hay un ruido extraño que se ha metido por los canales intrincados. Bueno, eso a un ingeniero seguramente tendría, un ingeniero como es Gabriel Zelaya. Era, era. Era. Seguramente podría explicarlo mejor. Bueno, un ruido que no sé si está o estaba o seguirá estando. Quiero decir a los espectadores que si está ahí, que sabemos que está y estamos en ello. Y con este discurso sobre el ruido, pues acabo de interrumpir el Parlamento de Gabriel. No, no, yo te digo simplemente que mi último libro, el que se va a publicar en diciembre... Es como un homenaje. Es como un homenaje del País Vasco. Yo no sé si me gusta eso de los homenajes. A mí no me gusta nada. Pero esto no es un homenaje en el sentido de la palabra así, estricto. Va a ser una especie de semana en la que va a haber mesas redondas, conferencias hablando de mi poesía y traducciones a Lusquera, de poemas míos. Va a ser una semana, una semana a Zelaya. Eso es otra cosa. Nos gustaría, nos gustaría escuchar algo de lo último, de lo penúltimo que ha escrito Gabriel Zelaya. A mí me horroriza leer, como tú sabes, que lo he dicho muchas veces. Pero vengo preparado al susto. Hombre, podríamos haber invitado algún... No, no. ...lector, pero yo prefiero escuchar el poema en la voz del que lo ha pensado y lo ha madurado. Es precisamente esto que te decía hace un momento. Es un poemita muy cortísimo, ¿no? De esto de cómo está todo en contacto con todo, ¿no? De que todo el mundo habla con todo el mundo. Solo los hombres hablan consigo mismos y son malistas. El poema es así. Todos hablamos con todos. Los pinares con el mar. Los brillos con las galaxias, las yeguas con el sudeste, la brisa con lo que calla, las nubes con lo que vuela. Pero el hombre, distraído, solo habla consigo mismo. ¿Qué le dice el oro al yo? ¿Qué es la libero al toro? ¿Qué es los números al cielo? ¿Qué es la música a la noche? Porque todos somos parte de un secreto colectivo. Pero el hombre, distraído, solo habla consigo mismo. Esto de hablar consigo mismo es lo que me horroriza. Mira, a mí lo que me horroriza, perdón, lo que me horroriza son estas poetas que dicen, yo solo escribo para mí mismo. Nadie escribe para sí mismo, es mentira. Cuando uno escribe está siempre decidiéndose a otro. Está intentando participar con todo y con todos. Yo creo que este es el secreto de la poesía, el crear esta conciencia común, creo. Y parte de esta conciencia común son estas cosas que yo me refiero a... No voy a llamar de sentimiento, no. Vivencias en las que uno cita la naturaleza como una con uno. Incluso la naturaleza que no es propiamente mala. ¿Y quién lee poesía hoy? Quiero decir, con esta prisa, con estos... ¿Quién lee poesía? Pues te voy a decir una cosa. Yo en este momento he formado un contrato con la editorial Alianza para publicar una antología de poesía. Y Alianza, que por lo visto tiene una idea de la poesía muy diferente que tú, de entrada... ¿Por qué creyó? Yo no... Porque tú estás un poco escéptico sobre quién lee poesía. Bueno, la verdad es que este pico no la poesía es sobre casi todo. Bueno, yo también. Pues bueno, te quiero decir que Alianza va a lanzar esta antología con una tirada inicial de 30.000 ejemplares. 30.000 ejemplares de poesía, amigo Íñigo. ¿Tú creías que eso era posible en España? Pues es posible. La editorial Alianza lo está haciendo. El libro va a salir ahora. Es increíble con qué poco se conforman algunos... Ah, al lado de un bestseller. Al lado de un bestseller, al lado, por ejemplo, de un millón de discos de una canción que se escucha. Es que la canción no se escucha. Se oye y entra por uno y sale por el otro. La importancia de los libros de poesía, y esta es su ventaja, sobre los bestseller y sobre las novelas, que son libros que se leen y que se releen. Y que de repente se coge una página o dos y se dejan. Y luego se coge otra y se vuelve a leer. Y se repite una lectura. El libro de poesía se lee mucho más que la novela. 30.000 ejemplos de poesía son más que 3 millones de una novela, porque las novelas, los bestsellers, sobre todo, se cogen, se dejan y se olvidan. Los libros de poesía no se olvidan nunca. Bueno, si son un poco decentes. No se deja nunca. Son libros que se leen perpetuamente. Gabriel, una curiosidad. ¿Qué pone en el canal de identidad donde dice profesión? Escritor. Escritor. ¿Cuánto tiempo hace que ya no pone, o nunca puso, ingeniero? Yo sí puse ingeniero. Puse ingeniero muchos años, pero ya hace lo menos 20, 25 años que pongo escritor. ¿Cómo pasa de ti? No, es que además lo de ser ingeniero no me sirve de nada. Porque cuando me he ido a las mutualidades, porque yo trabajé 20 y tantos años como ingeniero. Pero resulta que yo, como era director, era director de la fábrica, no tengo derecho a ninguna jubilación. Los altos cargos no teníamos derecho a ninguna jubilación hasta el año 60 y tantos. Hombre, supongo que se... Como nada de franco. Supongo que se ganaba mucho dinero, ¿no? Los directores. Suponían que éramos millonarios, pero ahorita que yo no lo soy. ¿Se puede vivir siendo poeta? ¿Se puede vivir bien siendo poeta importante? No, vivir bien no. Se puede vivir, pero bueno, fíjate cómo he vivido yo. He vivido pues muchas veces, porque Amparichu ganaba más que yo, cuando trabajaba de secretaria en el Centro Internacional de Estudios... Amparichu es Amparo Gascón, tu mujer. Amparichu es mi mujer, mi querida mujer, y en la cual no sería nada. Ella ha trabajado mucho tiempo y yo he vivido de lo que ella ganaba. ¿Cómo te cuidas? ¿Eso es chulo? Siempre te ha hablado mucho Amparo, ¿eh? Siempre me ha quedado mucho. ¿Qué has dicho? Que soy un chulo. He vivido de lo que ella ganaba. ¿No le llaman a esto ser un chulo? Dime, y pasando calamidades, si es que alguna vez las he pasado, por lo menos estrechez, o por lo menos con esas preocupaciones, ¿se puede tener la serenidad suficiente como para volcarte completamente en una obra artística? Pues fíjate, te voy a decir que precisamente en nuestros momentos de mayores dificultades, cuando peor vivíamos, cuando más apuramos estábamos, es cuando más felices hemos sido. Teníamos una tal seguridad del futuro. Lo espantoso es ahora, ahora, ahora que no tengo seguridad del futuro. Porque me siento incapaz, porque me siento viejo, porque yo entonces podía agarrarme a cualquier cosa. Y yo hacía de todo, hacía traducciones, para todas partes, escribía artículos firmados con nombres falsos, lo que fuera con tal de cobrar unas pesetas, ¿no? Hacía de todo. Pero ahora, claro, tengo 73 años y empiezas a sentirme un poco cascado. Sí, pero 73 años y una salud mental espléndida. La salud mental lo dices tú, pero yo ya no me atrevo a publicar los libros que escribo ahora. Lo cual quiere decir que no estoy seguro de mi salud mental. Eso debe ser terrible, no me lo creo del todo, pero eso debe ser terrible. No, pues yo, mira, yo escribo siempre porque para mí escribir es como respirar, es una necesidad. Pero ya no me atrevo a publicar las cosas que escribo últimamente porque empiezo a pensar que a lo mejor me estoy volviendo tonto sin darme cuenta. El pensar eso es un síntoma de que no tienes razón. Bueno, gracias. ¿Y la salud, la otra salud, la de andar, la del bastón? La salud de andar, del bastón, es claro, naturalmente que me flaquea las piernas, una típica enfermedad de vejez. La cabecilla todavía parece que yo no me entero. A lo mejor es una cabecilla que no hago más que vivir tontadas, pero yo no... Vamos a poner a prueba esa cabecilla, como dices tú. Muy bien. ¿A que no recuerdas cuánto pagaste a Camilo José Cela por el cancionario de la Alcarria hace ya un montón de años? Me acuerdo perfectamente. Porque es la época que nosotros, Parichu y yo, fundamos una pequeña editorial de poesía, y aplicamos unos cuadernos de poesía, y la tarifa era implacable. Para todo el mundo. Me gustaba igual Camilo José Cela, que Pablo García Baena, que era grande un premio, o que Ricardo, o que Leopoldo... A todos era igual. La tarifa era. 300 pesetas y 10 ejemplares para el autor. Camilo José Cela le pareció muy bien, ¿eh? El cancionario de la Alcarria, que publicamos entonces... Entonces había publicado el viaje a la Alcarria, en la primera edición el cancionario no estaba incorporado. En las ediciones posteriores incorporó el cancionario. Pero nosotros publicamos el cancionario. ¿Sí? 300 pesetas y 10 ejemplares. ¿Estaba más contento? Ha pasado el tiempo, ¿eh? Ha pasado el tiempo, ha pasado Cela, he pasado yo. Tú no has pasado todavía, Felipe, tú. Lo difícil es llegar a tu edad con una sonrisa tan amplia así, y con unas energías y unas ganas de luchar todavía realmente encomiables. No tantas energías y tantas ganas de luchar, amigo Íñigo. Yo empiezo a estar cansado. Tengo 73 años, ¿sabes? Y a los 73 años, pues uno ya no tiene ni proyectos ni esperanzas. Yo sigo escribiendo, porque yo, para mí escribir es como respirar, pero de energías pocas. ¿Y te preocupa lo que pasa alrededor? Quiero decir, ¿lees la prensa todos los días? ¿Te preocupan las noticias? Sí, claro que sí, me pongo de muy mal humor. Sí, sí, claro que leo, leo constantemente. Hoy estoy muy al tanto de todo lo que pasa en el mundo. De peor humor se pusieron un día los miembros del Consejo de Administración de la fábrica, donde trabajaba como directivo Gabriel Zelaya, al enterarse estos miembros del Consejo de Administración que había publicado una novela, me parece que titulada Los Buenos Negocios, que se reunieron, montaron en cólera y... Y se lo llevaron a los tribunales. Y le echaron. No, no me llevaron a los tribunales, pero me echaron, sí. Sí, bueno, a mí me expulsaron de la fábrica. Mi madre no me perdonó nunca. Yo tenía que ser ingeniero. Yo era un señorito ingeniero de San Sebastián. Y mi madre estaba muy orgullosa. Pero yo vivía fatal. A mí aquello de ingeniería me sentaba como un tiro, lo mandé toda la porra y entonces toda mi familia se ha enfadado, claro. Gabriel, queremos finalizar esta charla, esta conversa, con unas líneas de cualquier poema. Sí, bueno, pues muy bien. En tu voz, corto. Prometo que sea corto. Bueno. Es un aviso que alguno habrá escuchado con la ironía que ha pronunciado. No, es que yo me aburro tanto oyendo a mis amigos de poemas. Estoy tan acostumbrado que vengan mis amigos con un fajo de poemas debajo del brazo. Bueno. La vida. La vida nada más se titula el poema. La vida nada más. Muy cortito. La vida que murmura. La vida abierta. La vida sonriente y siempre inquieta. La vida que huye volviendo la cabeza. Que dictadora o quizá solo niña traviesa. La vida sin más. La vida ciega. Que quiere ser vivida sin mayores consecuencias. Sin hacer espadientos. Sin históricas histerias. Sin dolores trascendentes ni alegrías triunfales. Ligera. Solo ligera. Sencillamente bella. O lo que así solemos llamar en la tierra. Pero a mí no te ha sido corta. Muchas gracias, Rafael. Gracias, José María. Rafael, Gabriel Mújica. Gabriel Zelaya. Muchas gracias. Y está muy pronto. Te esperamos. Ay, Dios mío. Tendrá que ser muy pronto porque si no ya no me... No, pero no. Muchas gracias, Gabriel Zelaya. Está muy pronto. Adiós. Hasta luego. Siéntate, siéntate. Siéntate. Siéntate un momento para evitar que los cables se... Los cables se... La misma historia de siempre. Vamos.